Si aún no has visto la película de Seven, no sé qué estás haciendo con tu vida. Del mismo director de Fight Club y The Game. Nada más con mencionar estas películas, ya sabemos que esta también va a ser un peliculón. En esta película tenemos a Brad Pitt y a Morgan Freeman, los cuales son ambos detectives, los cuales están trabajando en un caso bastante particular. Y es que en este caso tenemos a un asesino serial, el cual está matando gente, pero con los 7 pecados capitales. Y por si alguien no sabe cuáles son estos 7 pecados capitales, tenemos soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. En la película tenemos al asesino, el cual busca a sus víctimas que sean culpables de uno de estos pecados. No puedo poner imágenes porque si no TikTok me manda la burger, pero la primera víctima es un hombre con sobrepeso, el cual lo hicieron comer hasta morir, representando el pecado de la gula. Comer hasta morir. Y después de este caso, cada vez se va poniendo peor el asunto. Tenemos a Morgan Freeman, el cual es el detective que ya se quiere retirar. Mientras que tenemos a Brad Pitt, el cual se acaba de mudar apenas a la ciudad con su esposa. Y todo el mundo sabe tremendos dos actorazos que tenemos. Pero también sale otro actor que ni siquiera sale, por ejemplo, en la portada de la película, no sale ni en los créditos iniciales, no sale en los trailers, no sale en ninguna otra parte. Si digo el actor que aparece, ¿cuenta como spoiler si esta película se estrenó hace más de 20 años o no? No sé. Pero este actor no lo metieron en ninguna parte para que fuera completamente sorpresa y vaya que sorpresa te llevas cuando vas avanzando en la película. Pero encima el final, o sea, el final es otra cosa la verdad. La película da muchísimos giros de tuercas, el primero es ver quién es el asesino, pero como va avanzando la película te quedas loquísimo. Si te gustan las historias de asesinos, esta película es para ti, se llama Seven y está en HBO Max. ¡Gracias! ¡Gracias!